Hola, Dios los bendice grandemente. De antemano una disculpa, espero no hayan estado con el pendiente que no logré subir nada la semana pasada el miércoles para darle continuidad a este capítulo. Les pido una disculpa. Estuvimos aquí en casa batallando con el virus de COVID otra vez. Sabemos que es parte de la naturaleza bella que creó Dios. No digo que sea bello enfermarse, no digo que sea bello ver a los que amamos enfermos. Pero sí digo y les recuerdo que cuando estamos en fe, que sólo Cristo nos puede dar esa paz, podemos ver lo bello de la naturaleza. O sea, el virus es bello, la situación nos ha dado mucho que aprender, mucho cómo respetar a los demás, mucho cómo ser empáticos, amorosos. Cualquier virus, cualquier enfermedad, claro, con todo lo adverso, también nos brinda oportunidad de amar, de servir y de hacer sentir a los demás, a esos que están enfermos, que estamos ahí con ellos durante esa temporada complicada. Entonces, de nuevo, les pido una disculpa. Estuvimos todos en casa batallando con el virus COVID. Ya uno ni sabe cuál es la cepa, pero pues es parte de. Entonces, ya todos estamos mejor. Gracias a Dios. Y seguimos entonces con las lecturas. Esta es la segunda parte de varias en este capítulo, en donde estamos aprendiendo que el enojo, la culpabilidad, son cosas que no necesitamos incluir en nuestra vida. Debemos de aprender a escuchar nuestros pensamientos y de saber que cuando estamos sintiéndonos culpables, decirnos, a ver, yo me digo en mi caso, por ejemplo, a ver, Silja, no necesitas sentirte culpable por lo que hayas hecho. Lo que necesitas es reconocer, arrepentirme y buscar una ruta de mejora para así mañana no volver a caer en esa misma piedra de tropiezo. La culpabilidad no la necesitamos porque no es una herramienta que nos va a ayudar a ser mejor, ni mucho menos nos va a ayudar a ser semejantes a como Dios nos ve en su imagen. Bueno, continuemos entonces. Dice así. La culpa es un enojo dirigido contra nosotras mismas. Nos enojamos con nosotros por lo que hicimos o por algo que nos sucedió. Aunque nuestra culpa ha sido eliminada por la gracia de Dios, aún así la sufriremos hasta que no nos perdonemos. Cuando comenzamos una nueva vida con Cristo, todas las cosas del pasado se terminan y nos espera una nueva vida. Pero si le dejamos, el enemigo seguirá haciéndonos sentir culpables. Es su forma de mantenernos atadas y la culpa nos roba toda la energía que Dios nos ha dado para que vivamos la vida como Él quiere que la vivamos. Un sentimiento constante de culpa nos deja cansadas y puede enfermarnos físicamente. Dos formas de culpa. Hay solo dos formas en que la culpa pueda sentarse en su alma y atormentarte. La primera es si usted ha hecho algo mal y nunca ha pedido perdón. Y la segunda es si usted lo ha perdido, pero no ha recibido la misericordia y el perdón que Dios nos ofrece. No dice aquí la persona. Si la persona a la que ofendemos no quiere recibir nuestra disculpa, nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo de lograr pedir el perdón, pedir cuál es la forma en que podemos restaurar el daño que hayamos causado. Pero si la persona se niega a perdonarnos, ya entonces es cuestión de entregárselo a Dios y estar nosotros bien con Dios. Cuando se perdona el pecado es llevado tan lejos como el este del oeste. Esto lo veremos en Salmos 103.12. Y no queda nada por lo que sentirse culpable. Por lo tanto, cualquier sentimiento de culpa se debería resistir. El sentimiento quizás sea real, pero está basado en una mentira, no en una realidad. Cuando Dios nos perdona, ya no se acuerda de nuestro pecado. Esto lo pueden ver en Isaías 43.25. Y tenga por cierto que si Él puede olvidarse de nuestras malas acciones, entonces nosotros también podemos. La Biblia es muy clara en que Jesús llevó nuestras rebeliones y nuestra culpa sobre sí mismo. Y como Él las llevó, nosotros ya hemos dejado de tenerlas. Este versículo es uno de los más poderosos que encontramos en la palabra de Dios. Jesús llevó nuestro dolor, pecados y culpa. Y se permitió a sí mismo ser herido por nuestras heridas. Y después viene la promesa. Mediante el sacrificio que hizo, somos sanadas y restauradas. Ya está hecho. Quizás nos sintamos también culpables por algo que otra persona nos hizo. Pensamos que deberíamos o podíamos haber hecho algo para impedir sus acciones. Por ejemplo, muchos niños sienten que si se hubieran portado mejor, sus padres no se habrían divorciado. Este tipo de pensamiento es erróneo. Por supuesto. Pero no deja por ello de ser atormentador y destructivo. Yo tuve una cinta de cassette sonando en mi cabeza durante años que decía algo así. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué estoy haciendo para que mi padre me quiera hacer esto? Estaba convencida de que yo había hecho algo mal y que esa era la razón por la que mi padre quería usarme para desahogar su lujuria, en vez de recibirme y amarme como su hija. Las personas que tienen almas heridas pueden sufrir profundamente sintiendo que han hecho algo mal, así como sentirse culpables y avergonzadas. Si usted es una de esas personas, por favor, tenga por seguro que Dios no solo puede liberarte, sino que Él quiere liberarte. Mi libertad no fue instantánea y la suya quizás tampoco lo hacía, pero al seguir renovando mi mente con la palabra de Dios, ahí ojo todos amados y amados, La palabra de Dios es lo que nos libera, porque ahí están las verdades. Mis sentimientos comenzaron a cambiar gradualmente, pero de forma segura. Y lo mismo le ocurrirá a usted. Déjeme decirle de nuevo, si fue usted abusada, rechazada o abandonada, no fue culpa suya. Es hora de que se levante y deje de permitir que las mentiras del enemigo controlen su destino. Satanás intenta hacernos sentir indignas y que no valemos nada. Y la mejor forma de hacerlo es cargarnos con falsa culpa y vergüenza tóxica. Avergonzarnos de algo que hicimos mal o incluso de algo malo que nos hicieron, no es algo sorprendente. De hecho, es algo bastante normal. Perdón, pero sentirse avergonzada de una misma por lo que nos pasó lleva la culpa y la vergüenza a un nivel peligroso que comienza a envenenar todas las áreas de nuestra vida. Es el tiempo de ser libre de la vergüenza. Con eso las dejo porque ya se me está acabando la voz. Las amo grandemente y nos escuchamos en el siguiente audio. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y recuerden, compartan estos videos con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios y escuchar que no están solos o solas en cualquier batalla de adversidad que estén viviendo. Recuerden, entregarle su vida a Cristo si no lo han hecho, no hay tiempo ya, háganlo en su casa. Puede ser algo sencillo o puede ser algo muy profundo de su corazón. Entréguenle a Dios, digan algo así como Cristo Jesús, vengo a tus pies. Reconozco que soy pecador o pecadora, pero quiero cambiar. Sé que solo tú puedes cambiar mi persona. Te entrego mi vida. Digo públicamente que eres mi rey, mi redentor, mi todo. Eres mi salvación. Reconozco que Cristo Jesús murió por mis pecados en la cruz. Y también reconozco que soy libre porque Él ya pagó el precio de mi pecado. En el nombre de Cristo Jesús, te amo. Con eso las dejo y que Dios los siga bendiciendo. Hasta la próxima. Bye.